El cáncer de colon o intestino grueso es una enfermedad que se puede prevenir, pero también se puede diagnosticar a tiempo y con un buen tratamiento nos podemos salvar. En nuestro capítulo de hoy de Saber Estar Bien, hablaremos del cáncer de colon o de intestino grueso. Tenemos una invitada fenomenal, la doctora Juliana Suárez, gastroenteróloga, y también, como siempre, tendremos una receta espectacular de un alimento muy bueno para nuestro sistema digestivo y en particular para el colon. Así que no se muevan, continúen aquí en Saber Estar Bien con este capítulo dedicado al cáncer de colon, una enfermedad que se puede prevenir y tratar muy bien si lo hacemos a tiempo. Continuamos aquí en Saber Estar Bien, nuestra guía de bienestar, el programa que espero sea el favorito de toda la familia en Colombia. Estamos en un tema súper crucial, del cual no se habla mucho, lamentablemente, y es el cáncer de colon, una patología muy frecuente, poco diagnosticada, poco sospechada, poco debatida y poco tratada en televisión y en medios de comunicación. Hoy tenemos una experta en colon, experta en terapias médicas confiables y diagnósticos confiables, gastroenteróloga, científica, muy activa en redes sociales, la doctora Juliana Suárez Gastro. Bienvenida, doctora Juliana, a Saber Estar Bien y quiero que hablemos hoy de su amiguito, del órgano que más le gusta estudiar y tratar, el colon. Encantada de estar aquí y que me hubieras invitado a esta enfermedad de la cual no nos podemos cansar de hablar, que la podemos prevenir y sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Seguimos llegando tarde al diagnóstico de cáncer de colon. Seguimos llegando tarde, creo que ese es un punto que nos debe motivar a hacer este tipo de contenido. ¿Dónde se ubica el colon? Cuéntame un poquito qué es el colon. El colon es la parte final del sistema digestivo, que es la encargada ya de generar los desechos, lo que no vamos a utilizar, absorbe muchísima agua, trata de salvar uno que otro nutriente hacia el final, y es tan inteligente que sabe en qué momento podemos defecar y si no nos sentimos cómodos en el lugar donde vamos a defecar, ¿guarda la materia feca? Es como un chute de basura automáticamente perfecto. Automatizado y que si todo está en orden, él va a funcionar muy bien. ¿Cuánto mide el colon? Un poco más de un metro, un metro y medio y alberga además la microbiota intestinal. Uno de los temas, digamos, ahorita más importantes de la medicina, que es el universo de animalitos, que controla salud digestiva y muchas otras funciones más. Cuando hablamos de colon, hablamos de intestino grueso. De intestino grueso, exactamente. Y entonces, el cáncer de colon o intestino grueso está siendo muy frecuente hoy en día, más frecuente de lo que era antes. Sí, cada vez estamos diagnosticando personas más jóvenes. Es una enfermedad medioambiental principalmente, el 80-90% de casos son el primer caso en la familia. Son esporádicos. No es heredado, casi nunca. No es hereditario. No, la mayoría de casos no. Entonces, es una enfermedad también como la enfermedad metabólica, por ejemplo, que es el resultado de mala alimentación y los cambios que hemos hecho a nivel de humanidad en nuestros hábitos y nuestro estilo de vida. Y cuando hablamos de mala alimentación, que puede estar generando un incremento en el riesgo de cáncer de colon, ¿a qué nos referimos? Al aumento del consumo de comida ultraprocesada. O sea, eso ya está plenamente establecido. Está establecido su poder como un efecto acumulativo, el consumo excesivo de comida ultraprocesada, embutidos. Los embutidos. Los embutidos están allí por los nitritos que contienen. O sea, que las salchichitas que le damos a los niños en las 11, en el desayuno, están o potencialmente pueden incrementar el riesgo. Sí, la OMS lo considera un factor de riesgo, su consumo frecuente. Y fíjese, doctora, que a los niños siempre es el sanduchito con jamón, las salchichitas. Las salchichas rancheras. Y obviamente ahí hay un factor bien importante, ¿no? La falta de fibra en la alimentación, porque es que el colon trabaja con fibra y agua para producir la materia fecal. Es el alimento de la microbiota intestinal. Y yo diría que la humanidad está depletada de fibra. Si hay algo que deberíamos comer es fibra. Presente en frutas, verduras, nueces, semillas, leguminosas, que tú estabas hablando esta mañana de ese tema. Y hemos hablado todo el tiempo en leguminosas. Y hemos hablado todo el tiempo en leguminosas, ¿no? Todo el tiempo están satanizadas hoy en día. Y nosotros tan enamorados de las leguminosas. Entonces tenemos una alimentación ultraprocesados, nitritos, embutidos. Nos va a generar un riesgo incrementado. Pero por otro lado tenemos... Unos factores de protección. Unos factores de protección. Y esos factores de protección son, por ejemplo, las leguminosas, la fruta, la ensalada, el tomate, la lechuga, la cebolla. Hablábamos en otro capítulo sobre lo importante de lo variada que debe ser la alimentación y el código de colores. El consumo excesivo de carne roja. Otro factor. Debe salir más evidencia, ¿sí? Digamos que no es tan contundente como con la comida ultraprocesada, pero sí... Pero hay que tener la precaución de no excedernos. Hay que tener la precaución de no excedernos y basar nuestra alimentación más en carnes blancas, ¿sí? En pollo, pescado. Y, por ejemplo, alimentos como los fermentados lácteos que nos aportan problemas. Sí, también, también, también nos protegen. De hecho, el sedentarismo es otro factor de riesgo. Entra muy fuerte en cáncer de colon, obesidad, diabetes. Entonces, estamos hablando de enfermedad metabólica. Es una enfermedad. Debe ser como una manifestación más de lo que está pasando en el entorno, de cómo vivimos, de cómo comemos, no hacemos ejercicio, fumamos, etc. Todos esos factores los podemos controlar. ¿Consumo excesivo de licor? Ah, el alcohol que aparece siempre por ahí. Hay que tenerle mucho cuidado.